Continuamos con más información, vea usted más de mes y medio y la consulta externa continúa cerrada en el Hospital Roosevelt. Los pacientes demandan atención de esto, nos habla Rosa Meriable, adelante. Compañeros, buenos días y efectivamente hoy nos encontramos frente al ingreso de la consulta externa del Hospital Roosevelt. Hay que mencionar que desde el 13 de agosto este tipo de servicio se encuentra paralizado por parte de médicos de este centro asistencial debido a que exigen un reajuste salarial, sin embargo ya ha pasado casi un mes y medio y esta medida continúa e incluso se logra observar una manta en el ingreso de este tipo de servicio del centro asistencial en el cual se exige también que las personas que laboran en distintos reglones sean trasladados al reglón 011 para obtener todo tipo de beneficios y es una de las medidas que han tomado los médicos desde el 13 de agosto precisamente actualmente. Hay que mencionar que solo se está atendiendo el área de especialidades de este centro asistencial y que aún se brinda por parte de algunas ambulancias el servicio de traslado de las personas desde el ingreso, es decir, el ingreso que se encuentra sobre la calzada Roosevelt hasta este punto del hospital Roosevelt y es parte del servicio que se puede observar que se está prestando. Actualmente se observa que la afluencia de personas ha disminuido a comparación de meses anteriores cuando se registra con total normalidad el tema del servicio de la consulta externa. Son de 1200 a 1400 personas, pacientes que atienden diariamente este centro asistencial y que definitivamente no pueden obtener este tipo de ayuda médica desde agosto. Ya mencionábamos casi un mes y medio se cumple desde esta medida y únicamente son las personas que vienen a presentar exámenes o vienen al área de especialidades las que están siendo atendidas en este lugar. Hay que destacar también que hay muchos que vienen desde el interior de la República, muchas personas que son afectadas, que incluso pues tienen un gasto. Ya les damos a conocer en ese entonces distintas historias de personas que vienen desde el oriente, desde el occidente, desde el territorio nacional para obtener una atención especializada en este lugar. Sin embargo, pues ellos optaban por retirarse debido a esta situación que se registraba hace un mes y medio y que actualmente persiste esta medida. Así que es el panorama que podemos darles a conocer, cómo es que muchas personas han sido afectadas por este tipo de medida, pero que otros tratan de entender debido a que los médicos indican que las condiciones no son buenas para ellos y que necesitan este reajuste salarial. Así que es parte de la información que tenemos desde el Hospital Roosevelt. Regreso al set principal.